DOOR CRACK PRODUCTIONS BOX CRACK Bienvenidos sean todos y todas ustedes a su canal DOOR CRACK PRODUCTIONS Y a un nuevo capitulo de BOX CRACK Yes Mi nombre es Fernando y el dia de hoy les traigo Un juego de Playstation 4 El cual yo conocía No, no lo conocía ¿Sabía de el? No, no sabia de el ¿Alguna vez habia escuchado de el? No, nunca habia escuchado de el Ni siquiera sabia que existia, lo vi en Amazon Se veia interesante Edicion limitada, buen precio Tenia que comprarlo Supongo, no se El juego es Tokyo Sanadu EX Plus Limited Edition Tenemos aqui A la desarrolladora y a la distribuidora Falcom Y AXS Games La verdad la portada del juego Se ve muy bien Buen arte Como vamos a esperar de estudios japoneses Y Veamos El lado de la caja del cual trae el nombre Y la parte de atras Se ve muy bien Veamos Un solo jugador Un solo jugador 5.7 gigas Que se refiere a la que esta aqui O adentro hay a otra caja No se Ya veremos Ya veremos En ese día Nuestras vidas Incluyendo el White Shroud Que es el que esta aqui Y el que tenemos la figura Eh Time Attack Y Buzz Rush Bueno es juego contra el tiempo Y un rush de jefes Nuevos calabozos Misiones Y coleccionables Muy bien Prepare to battle Preparense para la batalla Para pelear contra las hordas Del eclipse En este emocionante RPG de acción Muy bien Perfecto Bueno ya luego vemos eso Tal vez tenemos un let's play O un review No se Pero por lo pronto vamos a abrir esta caja Que me muero por ver que tiene adentro Vamos a abrirla Les comento Esto lo pedi por Amazon Como les decia Tenia un muy buen precio La verdad En este momento ya se terminó Pero pues Si ven este video Y les dan ganas De comprarlo Y pues despues Ay pues cómprenlo No? Muy bien Vamos Que tenemos aqui Vamos a abrir la caja Muy bien Aqui tenemos La parte de adentro Tokyo Sanity Art Collection Veamos primero que tenemos aqui Muy bien tenemos un libro de arte Tokyo Sanity Art Collection Muy bien Excelente La verdad los diseños me gustan Se ven muy bien Excelente No se si quieren ver todas las páginas No se si sea un spoiler Si se lo quieren comprar Sáltense esta parte No se Pero bueno el arte se ve Muy bien Después lo veremos con mayor Detenimiento Que mas tenemos aqui? El juego El juego Pero por supuesto que el juego Si no cual seria El Chiste De esto Muy bien Tokyo Sanityo EX Plus Playstation 4 Falcom and Axis Games Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Demasiadas veces Tokio Sanity EX Plus Instruction Manual Se agradece Eso Rara vez se ve En los juegos hoy en día Wow De hecho es un manual De hecho es un manual No se si en los ultimos años Hayan comprado juegos Ustedes personalmente Fisicos Pero pues ya nada mas traen Una hojita adentro Una hojita adentro Y esto Digo Papel desprezado Pero pues Se siente Bonito La decisión Si Ya saben no? El juego El juego Les digo El arte El diseño de los personajes Me parece muy bueno Esa fue una de las razones Por la cual Decidí comprarme Este juego Que no conocía Del cual nunca había escuchado Pero Les repito El precio Fue lo que mas Me convenció Tokio Sanity Limited Edition Soundtrack Si es el día Regga y rush Belive Gate of Babylon Life is my truth Liberation tribe Pace and moon All is alive Wish star Wake The shooting star of love Alright Veamos Vamos a abrir el disco No De la mejor manera Sin hacerle daño Ok Un poco mas No quiero hacerle daño A este cartoncito Ok 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 Tal vez haciendo mas videos Tal vez haciendo mas videos Me haga experto sacando cosas de plásticos No se Ok Ok Es que la chava esta así Pensaba que estaba de este lado Tokio Sanity Luminated Edition Soundtrack All music By Falcon Soundteam JDK Muy bien Este personaje no lo hemos visto en la caja o si No Es otro personaje Muy bien Disco Acuérdame ustedes todavía escuchan música en los discos Yo tengo una coleccion De discos Todavía Muy bonito Muy bonito Jijiji Ok Ok Muy bien Soundtrack El libro de arte Que nos falta La figura Y el deck Y la caja Ok El deck esta aquí Ups Vamos a regresar esto a su caja Bueno Lo dejalo al rato Ok Tokio Sanadu Blade Guard Game Deck Juego de cartas Blade O Espada O sable O cualquiera Les cuento que A mi me gustan mucho Los Me gustan mucho Los RPGs Uno de ellos es Final Fantasy 8 El cual también tiene un juego de cartas Me hubiera encantado que en su tiempo hubiera una visión limitada Como esta con un deck de cartas De Triple Triad El juego de Cartas de Final Fantasy 8 Muy bien Tenemos aquí una carta con las reglas Ah se puede jugar también Objetivo Bueno Tengo las cartas Son especiales Con Ok Uno Dos Compodercito Es un arco Tres Cuatro Ok 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 En la espadita Blast Bulls 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 Acá otra vez No se porque Tenemos tres Bulls Cuatro Bulls Cuatro Ok si Por alguna razón estaba hasta atrás No se Pero bueno Supongo que esos no son jugables Son nada mas de coleccion Se sienten un poco Eh Suaves No son de la mejor calidad Pero Eh Ahí se ve todos los cortesitos De Pero se agradecen La verdad Como les decía El arte es excelente Pues no me molesta eso Algún día aprenderé a jugar No se si con este puedan jugar dos personas O necesito comprar otro Ya que Nuestro amigo Jonathan Del canal Door Crack Productions También se compro esta misma edición Entonces podremos jugar Tal vez No se Ya veremos Muy bien Pero si muy bonito Muy bonito el deck Me parecen las caritas piratas Que comprabas de Pokémon Cuando tenias 12 años Pero bueno Aquí veamos Con la primera Atracción O como se dice No se Bueno Supongo que esta es la caja de coleccionista Espero recordar como se acomodaba esto Muy bien Tenemos aquí Tenemos aquí la atracción principal Esa es la palabra que estaba buscando Tenemos aquí A The White Shroud Shroud es sombra O sea algo así Muy bonito arte Muy bonito arte Tokyo Saneru EX Plus Deluxe White Shroud figure Tokyo Ok White Shroud For me You are simply Me Student Para mi Tu simplemente eres una herramienta para llegar a mi Destino O sea fue la palabra A mi objetivo Como sea Let me see Seal Knight Ok ya luego lo leemos Vamos a ver la figura De una vez por todas Ok Vamos a abrirla Ok le estoy haciendo daño a la caja Eso no me gusta Porque esta un poco dura Aquí Vamos Ok Para serles honestos es la primera vez que compro una edición limitada de algún juego que incluye una figura Entonces estoy Emocionado Digo lástima que no fue algún juego que conocía o que había escuchado o del cual había escuchado remotamente cualquier cosa Pero bueno vamos a sacar esto de la caja Wow Demonios recorcholis Esto se ve Excelente Vamos a cortar este Tenemos aquí una hermosa base negra Hagamos esto a un lado Esto no nos importa Una base negra hermosa Color mate El color no es mate El color es negro Terminado mate Preciosa Esta base Con dos Protuberancias ahí Cámara Ponte el tiro Con dos protuberancias ahí Excelente base Excelente base Bueno con eso terminamos Chistoso Que chistoso Veamos Vamos a la figura Ok Estamos atrayándonos Vamos a ver si hay Ah, aquí hay un poco más de diurex Ya lo rompí Ya lo rompí No lo corté No lo corté Vamos a hacerlo Ah, de este lado también Viene muy bien protegida Ok Eso me gusta Muy bien Arriba No Abajo No A un lado Ya lo trocé Muy bien Ahora si, por fin Ah Oh 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 Dios Oh Por Dios Oh Esta figura es Increíble Repito, no tengo idea de que es esto Pero Pero Ah, las protuberancias son para eso Pero Pero por supuesto Por supuesto Un poco raro que Bueno, si esta Centrado Veamos Esta figura Ah Ok, vamos a ajustar un poquito la cámara Eso es todo Esta figura No se que tiene Pero me encanta El diseño No tengo idea de que es Creo, creo Que Te transformas en el Porque si se dan cuenta La chambarita de este chavo Se parece un poco A esto No se, se ve Se ve excelente Veamoslo con un poquito mas de detalle The white shroud Muy Bien Esta figura Supongo que De resina No se, la verdad No se, no conozco de materiales Tiene un detalle Muy bueno Se siente muy 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 sólida Ah Ah Ok Ajá No, no Eh, ¿cuál? Ah, ah Ok, ahora si Se siente muy bien Tiene muy buen peso Los detalles son muy buenos Me encanta Me encanta El diseño del personaje Para mi es fantástico O sea Te trae todo Trae el misterio El poder La No se El El eso Que te hace sentir Que esta Que esta chingón Y pues si Yo creo que el adjetivo perfecto para esto Es que esta chingón Esta Esta perro Cinturón Esto me recuerda un poquito Al cinturón de Squall De Final Fantasy 8 Muy bonitos detalles Muy bonitos detalles Excelente figura Eh, tal vez Eh, hagamos un review del juego Ajá Les comento que vamos a tener una sección adicional en nuestro canal Como sabrán Esa sección se llama Boxcrack Y la próxima sección será New Challengers El cual hablaremos de videojuegos Y me acompañará Mi Hermano Compañero Amigo Am- Am- Amigo Jonathan Ahí estaremos hablando de videojuegos Y etcétera Y etcétera Eh, como les mencionaba El también se compró esta edición ¿Haremos un review? Tal vez sí Por lo pronto La figura es excelente Su contenido Es muy bueno Eh, las cartas se ven muy bonitas El soundtrack No lo conozco Lo escucharé Y les diré cuál es mi opinión El juego tiene muy buenos reviews En Amazon Y en Youtube Claro, o sea, ya Después de comprarlo Obviamente Investigué Digo, antes de comprarlo Sí, obviamente Antes de comprarlo Investigué, ¿verdad? Tokyo Sanadu Y X Plus Para ustedes De Door Crack Productions Si les gustó este video No olviden darle like Si no les gustó este video No olviden darle dislike De la misma manera Comenten Lo que ustedes quieran Suscríbanse Activen la campana Gracias Y hasta luego Amén Gracias por ver el video.